Vámonos recio con este corridazo, este se llama mi infancia pa' todos rancheros Y puro rancho viejo, yechele compajera, ¡vámonos! Va a comerse un taco, una buena salsa Va a estar con mi gente, ya me encuentro aquí Los años pasaron, todita mi infancia Voy cruzando el puente y unos buenos tragos porque estoy aquí Soy un ranchero, soy de provincia Soy muy humilde y trabajador No me avergüenza ser de guarache Porque en el cerro, cuidando vacas, sembrando milpa Mi ropa rota es la vida mejor Estoy pisando mi casa de adobe La que con esfuerzos hizo mi papá Mi madre la miro, echando tortillas, los gallos cantando No es que este es un sueño, pero estoy acá Recuerdo mi infancia cuando yo era niño Y a adolescencia que esto ya pasó Con mis amigos jugando a los trompos A las canicas, mis pies descalzos Mi ropa rota es lo que fui yo Ahora me salgo aquí de mi pueblo Quiero un tequila que sea mezcal Si por mí fuera aquí me quedaba Dice mi padre, dame tu mano Quiero estrecharla, ándele mijo Échenle ganas, no se eche pa' no Échale, mejor Esto se llamó mi infancia, puro rancho ¡Gracias! ¡Gracias!